Chompare, ¿Nueva rola o qué? El nuevo. Es de tu perra. A ver, déjale caer. Ahí nomás para las cocas, va. Tranquilón. Para que lo esperen. Si lo esperen, no, pues son de nuevo de rola romántica, corrida, tumbada y de sol. Corrió tumbado, dice, romántico, ranchero, una cumbiona. No, 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 pleba, para que esperen una barrolita como Ponchuela. Aquí lo andamos apoyando. Toda la pleba de la duda, para que dejen nueva música para ustedes y arremangue el queso macizo. Que rollo pleba, aquí andamos en una grabación, miren nomás. Nuevas rolas se vienen. Aquí andamos grabando. Ahí nomás para las cocas, va. Tranquilón. Para que lo esperen. Si esperen, no, pues son de nuevo de rola romántica, corrida, tumbada y de sol. Ja, 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 ja. No, una vieja de esa. Aquí está mi compa Ringo. ¿Qué siente andar produciendo al patrón? Me siento dichoso. Ya... ¿Vive dichoso? Debajo de los nobeles. En Andy's Recording, ¿hay otro?